¡Oh, pero lindo! ¡Eh, moto! Entonces, puede vivir. Primero van hasta el alto y del alto toman la carretera que va al desaguadero. Y ahí en el camino está Tiahuanaco. Es la ciudad del Inca. Tiahuanaco es una ciudad sagrada que precedió a la cultura Inca. ¿Antes? ¿Antes? Mucho antes. Mucho antes de los Incas. ¿Están bien? Los Incas después. Ahora, según lo que dice la tradición, es que los Incas salieron con Mancocapas Mabaoglio de la isla del sur que está en el lago Inca. Bolivia, tiene mucha historia. Mucho, mucho, mucho. Vamos a sacar la... Dos, tres. Ahí. Que nos saques, señor. Aquí. Vamos a dejar! Ya 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 ya. ¡Chiquiquiqui! A ver si va a ver como tú venas. Ahí. OK. Uquí eres faya.